Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. El diputado local Isidro Obando Medina denunció actos de corrupción por parte de la ciudadanía originaria de Pichucalco que se hicieron pasar por damnificados del huracán Carl, fenómeno que en octubre de este año devastó la zona norte con lluvias intensas. Los apoyos fueron entregados directamente a los afectados, con montos desde 30 mil a 90 mil pesos. En sesión permanente, el Pleno del Congreso del Estado, a través de un punto de acuerdo soltó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Protección Civil, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y los 124 municipios a implementar operativos del alcoholímetro con el fin de evitar accidentes. En el estado de Chiapas, cada 24 horas, seis personas son privadas de su libertad por cometer algún tipo de delito. De acuerdo a los resultados generales del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2021 aproximadamente 2.285 personas fueron ingresadas a los 17 centros penitenciarios federales y estatales que se localizan en Chiapas. En Chiapas se desperdician anualmente 3 millones de toneladas de alimentos, 250 mil de manera mensual, mientras que en el país suman 30 mil toneladas diarias, lo que representa 120 mil millones de pesos que se van a la basura. Así lo informó la Fundación 5 por Día, Campo Educación y Salud. Sin embargo, este número podría incrementarse durante las fiestas decembrinas. En las antiguas instalaciones de Pemex, migrantes se aglomeraron para cobrar el apoyo que entrega el Programa de Emergencia Social Bienestar. Las altas temperaturas, presuntamente, ocasionaron que una persona de nacionalidad hondureña sufriera un infarto, mismo que le ocasionaría la muerte en Tapachula.